Tu calor sobre la almohada se esfumó y hoy me hace falta. Los recuerdos no me dejan ver que nada volverá a ser como ayer, como ayer. El dolor me desarma y llorar ya no me calma. Poco a poco empiezo a enloquecer y no sé qué podrá venir después, después. Puede que me ciegue la fe, pero vuelvo a creer que esto no se acaba. Sueño que te intento besar y me vuelvo a quemar. La vida se me escapa y aunque cada vez sueles más, no te quiero olvidar. Hoy que no, no queda nada de un amor que se apaga. Poco a poco empiezo a comprender que no me queda tanto que perder, que perder. Puede que me ciegue la fe, pero vuelvo a creer que esto no se acaba. Sueño que te intento besar y me vuelvo a quemar. La vida se me escapa y aunque cada vez sueles más, no te quiero olvidar. Yo miro el reloj y empiezo a aceptar que el tiempo me atrapa. Y en un segundo pico que me quiero escapar, pero vuelvo por más. Puede que me ciegue la fe, pero vuelvo a creer que esto no se acaba. Sueño que te intento besar y me vuelvo a quemar. La vida se me escapa y aunque cada vez sueles más, en mi alma. Y aunque cada vez sueles más, no te quiero olvidar. No te quiero olvidar.